A 11 años y 6 meses de prisión fue condenado el exsecretario de planeación de Pueblo Bello, Álvaro Imbres Ospino, procesado por el delito de contrato sin el lleno de los requisitos legales por los hechos sucedidos el 9 de febrero del 2011. La defensa apeló la decisión. El juzgado primero penal del circuito de Valledupar, con funciones del conocimiento, leyó una condena de 11 años, 6 meses y 6 días de prisión en centro carcelario contra Álvaro Alberto Imbres Ospino, exsecretario de planeación del municipio de Pueblo Bello, Cesar. El exfuncionario fue acusado por la Fiscalía Quinta Seccional de Administración Pública de Valledupar por el delito de contrato sin el lleno de los requisitos legales por los hechos sucedidos en febrero 9 de 2011, donde celebró la alcaldía un contrato con la entidad privada sin ánimo de fundación para el mejoramiento hídrico y zonas degradas por la explotación del carbón. FUMICAR, representada por Belén Inbrecht Balaguera, Convenio de Cooperación Número 003, por un valor de 814.864.367 pesos, con 87 centavos. El objetivo del contrato era aunar esfuerzos para el desarrollo de un proyecto para descontaminación ambiental del área rural del municipio de Pueblo Bello y su plazo de ejecución era de cuatro meses. El ente acusador logró demostrar que se escogió una modalidad de contratación directa para favorecer a sus amigos cuando debió ser por licitación. Álvaro Alberto Inbrecht Ospino deberá además pagar una multa de 183.3, salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2011 y pena de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término de 148, 148 meses y un día de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas. El abogado de la defensa apeló la decisión por lo que tiene cinco días hábiles para presentarla ante el Tribunal Superior de Valledupar. Quiero hacer este pronunciamiento público. En el 2008 tuve la oportunidad de hacer parte de la administración liderada por Wilfredo Pianeta Guevara. Una confianza que agradezco al exalcalde. Allí estuve como secretario de gobierno. Posterior a una crisis que se originó al interior de la administración me dieron la posibilidad, decisión del alcalde, de ponerme a liderar la oficina de planeación del municipio. Estuvimos allí por mucho tiempo, creo que fueron alrededor de seis años. Estuve cuatro años con el exalcalde Wilfredo, después con Javier Hernández Sábal, unos seis años, al interior de la Secretaría de Planeación. Confianza que agradezco enormemente. En esa administración orientada por el alcalde Wilfredo Pianeta Guevara se tomó la determinación de desarrollar una obra importante para la comunidad como era la construcción de unidades sanitarias necesarias para intentar en un momento determinado también disminuir el impacto negativo en las fuentes hídricas. Fueron alrededor de 84 unidades sanitarias, si no estoy equivocado, no recuerdo ahora, por un contrato de 700, 814 millones de pesos, creo que fueron. Pues bien, hay que decir que en el ejercicio del concejal Haroldo Martínez tomó la determinación de denunciar el contrato al considerar que las obras no se habían ejecutado. La fiscalía hizo presencia en el territorio y pudo corroborar que las unidades sanitarias en su totalidad estaban construidas. Sin embargo, esa misma fiscalía le llamó la atención la modalidad, la selección, la modalidad del contrato. Consideró la fiscalía que la modalidad de convenio no era la que se ajustaba y que debió haber sido mediante una modalidad de contratación pública en el marco de la ley 80. Eso le arrojó serias dificultades al alcalde Wilfredo Pianeta Guevara, quien ha venido también por allí luchando. Quedé inmerso en la investigación y pues estamos recibiendo hoy una noticia que nos preocupa mucho y es que un juez de la República ha tomado la determinación después de un proceso largo, alrededor de unos 10 años aproximadamente, de condenarme a 11 años de prisión más una cantidad de sanción económica. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.